Primero que nada, felicitar a todos los nuevos participantes de esta lista. Bueno, no los nombro porque más allá de todos ustedes hay muchos otros que quisieron estar y bueno, por una cuestión de cupo no pudieron estar, pero están trabajando desde algún sector, desde algún lugar para que no solamente la lista vaya adelante, sino el pueblo vaya adelante. Quiero agradecer a todos los vecinos, a todas las vecinas que realmente nos han dado un espaldarazo todos estos años, llevamos cuatro años de mi presidencia y llevamos ocho en realidad como vicepresidente cuando estaba Oscar. La verdad que hemos transcurrido innumerables adversidades desde el comienzo y hablar de lo que fue estos dos años que han pasado de pandemia. Estaba recordando, mientras veía los videos, que cuando arrancamos estábamos con la bola del gas. Creo que, no sé si ya estaba empezado o no, y la verdad que nos trazábamos cómo vamos a terminar esta hora porque era una hora enorme en otra localidad con una empresa que venía de Santa Cruz, creo. Bueno, todos un montón. Y el dólar, me acuerdo que estaba en ese momento, 16 pesos. Hoy está a 190. Aumentó más del 1000%, para que ustedes tengan una idea. Así que todos los vaivenes que han pasado en esta economía argentina en estos cuatro años que han hecho que realmente estemos... Hoy se da un orgullo decir, bueno, pudimos terminar un montón de cosas porque realmente ha sido muy complicado. Como hablaban mis compañeros acá, Nicolás, Natalia, y realmente lo valoro yo porque es una situación que todos los que hemos nacido en Fran y los que han venido de afuera, que se suman un montón de gente. Hay muchos en la lista que también han venido, se han sumado y ya se sienten a Fran como su lugar en el mundo, como siempre decimos. La verdad que nos llena de orgullo porque se va sumando gente con la misma filosofía que tiene uno para el trabajo, para querer nuestro pueblo, para querer seguir avanzando, para seguir siendo un pueblo productivo, un pueblo industrial. Y en ese sentido hemos venido trabajando con las industrias, con las instituciones. Creo que no quedó nadie sin que lo podamos apoyar de alguna manera, con alguna obra, con algún acceso, luces. Pero bueno, no quería hablar tanto del pasado porque ya hemos visto, estoy más para hablar de lo que viene y ojalá que podamos decir que podamos continuar estos dos años. Tenemos un montón de proyectos, como decíamos ahí, bueno, pasamos a lo más importante que va a ser nuestra nueva Escuela de Arte de Oficio que será entablada en el Zoom Cultural, detrás del Zoom Cultural tenemos ese espacio y va a quedar todo un anexo también al Zoom que se va a agrandar el Zoom Cultural para albergar a otras, a más artistas, a más, bueno, guardar todos los instrumentos de las bandas. Así que también vamos a trabajar ahí y vamos a trabajar seguramente en lo que va a ser el polieportivo, como estábamos mostrándoles, que es una obra realmente magnífica, va a trascender porque estamos preparándonos para competencias internacionales, queremos que estemos preparados para poder mostrar a Frank también, para que sea un lugar también turístico, ¿por qué no? Así que estamos trabajando con las bicicendas, con las ciclovías, tenemos un proyecto muy bueno para poder conectar todas las ciclovías que estamos haciendo para que, bueno, para que el ciclista o el que quiera salir, no tenga que tal vez ir a recorrer otros lugares, pueda hacerlo acá y tenga un espacio adecuado para eso. Estamos trabajando en el cementerio, vamos a seguir agrandando las galerías, ya empezamos con una nueva, estamos trabajando con pavimento y abrimos una nueva cuadra, creo que tenemos un proyecto, largamos el plan 8, con 15 cuadras más de pavimento y incluir también cordones cunetas en algunos lugares. Estamos trabajando con los loteos, necesitamos dotar al pueblo con más cantidad de lotes, estamos hablando de tal vez entre unos 300 lotes que estamos trabajando con distintos loteos para poder empezar también a bajar un poco el costo de los lotes, porque la verdad que al tener poca cantidad también han subido mucho de precio y muchas familias les cuesta muchísimo llegar a adquirir sus lotes, así que vamos a trabajar muy duro en estos próximos años para que yo ya prontito ya estarían habilitando un par, así que creo que van a tener muchas oportunidades los franquinos de tener su lote, muchos jóvenes que están buscando eso. Estamos trabajando en materia ambiental, lo veo a Mario, que hemos apostado por mucho por lo que el FIMA, bueno, lo mostrábamos también ahí, tenemos un proyecto impresionante para FIMA, la verdad que nombrar todo lo que se puede hacer, no lo quiero hacer ahora porque no voy a terminar más, pero nosotros como Estado tenemos que trabajar en el futuro de lo que va a ser la ecología, de lo que va a ser la forestación de franquino, todo lo que va a ser en materia de residuos, roacas, tenemos que agrandar piletas, así que bueno, un proyecto también que tenemos ahí muy importante. Tenemos, por supuesto, que trabajar en nuestra casa, en la comuna, ya hemos comprado todo lo que van a ser las veredas públicas, vamos a estar haciendo un proyecto, lo venimos hablando con los arquitectos para tratar de hacer como una ordenanza que sea una forma de trabajar en conjunto con el vecino y la comuna, de hacer todas las veredas, unificar las veredas. Y va a ser muy importante porque la verdad que va a quedar mucho más prolijo de lo actual y bueno, por supuesto, vamos a empezar con nuestra casa, que es la comuna y ya estamos hablando con la fraternal, con otras instituciones para que se vayan sumando a esas obras que van a cambiar el centro de la localidad. Ni hablar de los espacios verdes, ni hablar de todo lo que van a ser las bicicentas, todo lo que van a ser los próximos espacios que vamos a tener, tenemos muchos espacios para cubrir y bueno, el trabajo es amplio, es muy grande, por eso la intención era sumar más gente porque necesitamos más gente trabajando, más gente que competente, porque eso lo quería dejar bien claro, administrar una comuna no es algo que lo pueda hacer cualquiera. O sea, hoy en los días de hoy, con la inflación, con las demandas de la gente, es impresionante, lo podemos dar fe, todos los días hay necesidades nuevas, bueno, hay que cubrir, el pueblo está cada día más grande, más gente y hemos querido darle una impronta un poquito más profesional para que podamos estar preparados para la nueva gestión que viene para la localidad. De mi parte, agradecerles a todos por querer pertenecer a este grupo, agradecerles a todos los que nos han apoyado, gracias Patri y Patricia Tardini también está con nosotros. Así que, decirles que, pedirles que nos sigan acompañando, que nos sigan, que sigan confiando en cada uno de nosotros, que le ponemos mucho empeño, mucho trabajo, mucha honestidad, mucha humildad, más allá de todo, tratamos de ser humildes y tratar de darle oportunidades a todos los que menos tienen para que tratar de elevar la vara y tratar de que todos puedan acceder a los bienes y servicios de nuestra comunidad. Así que, bueno, más que nada agradecerles a todos y, bueno, nos den un apoyo el próximo 14 de noviembre a todos nuestros candidatos, Carolina Lozada, Mario Barleta, bueno, todo lo que es Juntos por el Cambio, que creo que tenemos una idiosincrasia muy parecida, todos queremos el bien de la Argentina, queremos que dejemos de hablar una vez por todas de pobreza, de desigualdad, de inflación, bueno, de tantas cosas que lamentablemente no podemos salir y creo que tenemos un montón de recursos humanos para hacerlo, que lo podemos hacer, tengo fe que vamos a lograrlo y, bueno, que todos se sumen a esta propuesta y que ojalá que en los próximos años podamos hablar que, bueno, salimos y comenzamos un nuevo futuro para la Argentina y, por supuesto, para FRAC.